Mañana, martes 19 de enero, empieza en Madrid el juicio contra el fotoperiodista Raúl Capín. La Fiscalía pide para él dos años de cárcel. Claramente estamos ante una persecución, una criminalización que forma parte de una estrategia que está siguiendo el Estado español contra medios y periodistas que son críticos. La misma represión que están sufriendo activistas sociales y sindicalistas. Es un ataque al derecho a la información y a la libertad de prensa, que se suma a los ataques a la libertad de manifestación y de expresión que estamos viviendo, con la ley Mordaza como máximo exponente. A Raúl Capín se le juzga porque con sus fotos ha puesto de manifiesto la represión policial que se ha vivido en el Estado español los últimos años. Una represión brutal que ha intentado acallar protestas y manifestaciones contra políticas injustas y crueles. A Raúl Capín se le juzga porque ha publicado fotos como estas. Porque informar no es delito, porque sin fotógrafos no lo ves, exigimos el fin de la represión y el fin también de la persecución a aquellos que denuncian esta represión. Gracias. 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 Gracias.